Ya, nuevamente estamos en el Consejo, estimados vecinos y vecinas, con nuestro equipo de concejales. Tenemos al menos un punto, un punto para poder resolver, que es una propuesta de adjudicación con respecto a lo que es el encarpado de las ramadas populares para nuestra fiesta Pachaca en Calama. Adelante, director, nuevamente. Bienvenido. Gracias, alcalde, concejales. Nuevamente les saludo. Para presentarle la licitación que se solicitó a través del Memorándum 367 de 2024, correspondiente a la licitación pública ID 2385-62-LE24, denominada Servicios de Arriendo, Encarpado, Ramadas Populares 2024, Calama. En el numeral 1 de la presentación, tenemos la descripción de la licitación, donde la ilustre Municipalidad de Calama realizó un llamado a licitación pública a través del portal www.mercadopúblico.cl, denominada Servicios de Arriendo, Encarpado, Ramadas Populares 2024, Calama. Desde los numerales 2 al 5, sobre los antecedentes de la licitación, ahí podemos observar el calendario de la licitación, la comisión de adjudicación, el decreto de aprobación de las bases, el monto de la licitación, y el certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por la Dirección de Finanzas, cuyo monto para esta licitación asciende a 46 millones de pesos. Del llamado a la licitación, el llamado a concursar en esta licitación y la recepción de las ofertas de las empresas interesadas, se realizó de acuerdo al calendario estipulado en las bases administrativas, señaladas en el punto número 2 anterior. De la apertura de los antecedentes, revisión y criterios de evaluación de estos, se encuentran en los numerales del 6 al 8. En el numeral 6, podemos apreciar que con fecha 19 de agosto del 2024, se realizó la apertura de la licitación, contatando que en el portal Mercado Público, la presentación de dos oferentes, siendo los siguientes. La segunda empresa es Fares Investor and Solutions Limitada, Rol 77.301.943.6, hábil en Chile Proveedores. Ambas empresas cumplieron con los antecedentes y criterios de evaluación administrativos, técnicos, económicos, y con las respectivas visitas a terreno que hubo para esta licitación. En los numerales 7 y 8 de la presentación, se encuentran la visita a terreno de los proveedores y la evaluación realizada por la comisión. En el numeral 9 de la presentación, que tiene que ver con el resumen de la evaluación, arrojó, estipulaba lo siguiente. Para el precio, tenía una ponderación de 30%, la oferta técnica un 45%, donde se acreditaba la experiencia y estándares técnicos que la empresa ofrecía, en la letra C, presencia de la empresa en la zona, y finalmente la ponderación en cumplimiento de requisitos formales que ponderaba un 5%. Sobre los puntajes obtenidos por los oferentes, son los siguientes. La empresa Sociedad Consultora Expro Sociedad Anónima obtuvo un 30% en precio, ya que fue el proveedor más bajo, ofreciendo un monto total por el servicio de 37.820.000 pesos neto. En la oferta técnica, obtuvo un 45% del total, la presencia en la región un 20% y cumplimiento de requisitos formales 0%. Total, para la empresa Sociedad Consultora Expro Sociedad Anónima, obtuvo un total de un 95%. La segunda empresa, Fares Inverter, obtuvo en precio un 29,3%, producto de que su oferta fue, o ascendió a la suma de 38.650.000 pesos neto. Por lo tanto, quedó en el tema precio con una ponderación menor. En la oferta técnica, obtuvo un 37,5%. La presencia en la zona tuvo un 20% el total y en el cumplimiento de requisitos obtuvo un 0%. Total, para la empresa Fares, final es de un 86,8%. Sobre la normativa, que aparece en el numeral número 11, en la atención a que el monto a contratar sobrepasa las 500 UTM, se requiere la aprobación del Consejo Municipal, según señala el artículo 65, letra J, de la ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades, que textualmente señala, artículo 65, el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para, letra J, suscribir los convenios de programación a que se refieren los artículos 8bis y 8ter y celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 unidades tributarias mensuales y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo. Finalmente, en el numeral 12, sobre la propuesta, le señalamos que por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Evaluadora propone al señor alcalde de la comuna y al honorable cuerpo de concejales adjudicar a la empresa Sociedad Consultora Expro Sociedad Anónima RUT 96.972.750.1 por un total de 45.005.800.000 incluido con cargo al ítem presupuestario 215-2208-999-001-002 denominado Servicios Generales y otros municipales. Esa es la presentación, alcalde, para vuestra aprobación. Señor concejales, señora concejal. Aquí yo puedo aprobar, pueden dar su mano entonces, estimado cualquiera. Unánime, alcalde. Muy bien. Muchas gracias. El segundo punto, ¿hay una justificación por parte del Ceremi? Sí, que no pudo estar presentado. Sí, alcalde. Hay una justificación del Ceremi, don Claudio Lago Gutiérrez, que indica que no puede presentarse porque tenía compromisos y solicita exponer al consejo los primeros días de octubre. Ya. Muchas gracias, director. Estimados vecinos y vecinas, muchas gracias por acompañarnos. Quedan todos invitados, de parte del equipo concejal, a las actividades también de Fiesta Patria para nuestra ciudad. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao.